...personas que lo llevan. Entonces, como partido, ustedes pueden ver las evaluaciones, estadísticas, podrán ver evaluaciones en las próximas semanas y se darán cuenta de que realmente es muy poco o casi nada lo que afecta al Partido Nacional en temas netamente electorales. ¿Y al país? Al país, pues, se puede ver de dos formas. Algunos pueden considerar que le beneficia por el tema de lucha contra la corrupción en casos que todavía no están comprobados, como el del presidente Calleja. Otros pueden pensar que se sigue deteriorando y dañando la imagen del país. Pero este es un tema de percepción y de óptica de cada quien, ¿verdad? Porque algunos podrán decir que le afecta porque siguen saliendo supuestos casos de corrupción y otros pueden pensar internacionalmente que se está combatiendo este flagelo directamente. Yo voy a conocer el presidente del Comité Local del Partido Nacional y alcalde de la Ciudad de la Ceiba, Carlos Aguilar. Y también el embajador de Estados Unidos, James Nealon, ha dicho hoy que agradece al gobierno de la República el apoyo para la entrega del expresidente Rafael Leonardo Callejas. El diplomático norteamericano ha estado hoy en la graduación de nuevos agentes de la policía del país. Al ser consultados por la prensa sobre el caso Callejas, Nealon dijo, tengo entendido que el canciller Arturo Corrales y los abogados del expresidente Callejas han hablado de forma profunda en el tema. Agregó, no voy a entrar en detalles, pero sí voy a confirmar el vuelo de esta mañana y quisiera agradecer la actuación del gobierno y del canciller Arturo Corrales para hacer los arreglos de este día y detalles que se generaron en los últimos días. A esta hora de la noche no se han...